¿Qué pasó en el mausoleo de Néstor Kirchner? Como está acostumbrado el accionar de la familia K, de los Kirchner, es un simulacro de allanamiento con la gente de ellos, que tiene mucho que ver el jefe de policía de Río Gallegos. Están los vehículos de la policía, y bueno, sacando, ¿sacando qué? Esos bolsos, ese simulacro de allanamiento que hicieron, sacaron. ¿Y dónde los llevan? Salen a edificios, ¿no es cierto?, que ellos ya habían, por ejemplo, como el casino Cruz Río Gallegos, que es propiedad de ellos, donde, por ejemplo, no va a ser allanado el lugar. Y la casa del gobierno, la casa de la gobernación de Santa Cruz, que estaba a Peralta. Retiraron bolsos. ¿Esos bolsos qué tenían? Esos bolsos contenían tanto documentación, como plata, como dinero en efectivo. Usted, si mal no recuerdo, en la declaración da dos nombres concretos de quienes fueron parte de los que trasladaron esos bolsos. ¿Lo recuerda? En Santa Cruz, actualmente, bueno, uno ya está detenido, que es Daniel Álvarez. El otro es Rudy Ulloa. ¿Es Fabián Gutiérrez? Fabián Gutiérrez. Volviendo al tema del mausoleo, usted cuenta algo que le han contado la Policía Provincial. No es que me cuenten la Policía Provincial. No es que solamente uno va y se para, ¿no es cierto?, y ve el movimiento y dice, che, ¿qué están haciendo? Usted no vio en persona el traslado de los bolsos. Está la calle Beca y están los portones que ellos, que Austral Construcciones, ¿no es cierto?, lo hacen para entrar directamente al mausoleo. Ese acceso directo, ahí está la custodia, está la custodia de cinco a seis, a ocho vehículos. Entre ellos están custodios de Lázaro Guay y de la Policía Provincial, y de Infantería de la Policía Provincial. ¿Usted cree que Cristina Kirchner estaba al tanto de lo que pasó ese 11 o 12 de mayo del 2013? Señor periodista, no hay un tornillo de los seguidores de ella que no pase, que diga, esto es blanco, en Santa Cruz no hay nada, nada que no sea supervisado por Cristina Fernández de Kirchner. Ella comanda todo, todo. Benicis, yo para ser claro y no... Vuelvo a reiterarle, yo sé lo que usted me está preguntando, me imagino que si yo vi o no vi. Exacto. ¿Usted vio alguna vez que sacaban bolsos del mausoleo? Claro, está a la vista, está a la vista, lo puedo presenciar. Y a su vez, no solamente lo vimos, sabemos, sabemos perfectamente, si vamos a Santa Cruz, vamos a Ciudad Gallego más precisamente, la cantidad de veces, la cantidad de veces que se bajaba Cristina Fernández de Kirchner, ingresaba cosas al panteón. O sea, si yo ingreso a ver un muerto, ingreso con un ramo de flores o un algo, pero no ingresaba un bolso. Claro, es algo... ¿Cristina trasladó bolsos? Por supuesto, ella en persona. ¿A usted eso de que Cristina ingresaba en dos bolsos al mausoleo, se lo contaron o usted lo vio? No, yo lo vi en persona. Una nueva oportunidad, que me llamaron y me dijeron, che Dani, me dice, vení, vení a ver. ¿Y lo llamaron y qué pasó? Y, por ejemplo, la ve a la Cristina, ¿no es cierto?, ingresando con lentes ahumados, negros, ingresando bolsos al... un bolso adidas, bolso negro así. ¿Los bolsos los ingresaba Cristina Kirchner o los ingresaba persona de su entorno? No, no, ella en persona, ella en persona, ella en persona ingresó bolso al panteón. No, no, ella en persona.